porque pues no le gusta el café rico a mí me gusta el café con cremor aquí me gusta el vino cordial el vino cordial a mí me gustan tres toros este es un ánimo de respeto y una vez le compré a unas personas es que a mí no me gusta ay fácil dije que yo era la vez que compraba rabano ayudado le compraba tres toros supuestamente para que agarraba más ánimo ahí quedaban los botes ah pues es que fíjate a mí esas cosas de medicina yo por eso no sirvo es que las inyecciones tienen que ser para vos ajá yo eso sí me gusta que me apoyen los brazos, la nanguita no y dicen que con las inyecciones es peligroso si uno llega a empiezar la piel se le quiebra la jeringa adentro y se le va para el cobazón una muchacha estaba inyectando y así como dice la bolga se le quebró la aguja es porque tal vez la persona que va a que uno bueno yo lo digo porque yo inyecto ah ya puedes pues al rato voy a llegar a que me pongas una fíjate que gracias a dios una persona ahí que me enseñó como inyectar ah aquella persona aquel primo que tenía él 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 fue la muestra digamos porque él se dejó poner como cuatro o cinco de mi parte se dejó pues ajá para que yo en la pompidera aprendiera a inyectar y gracias a dios aprendiste ahora ya me buscan que inyecto quiere valor vos yo digo que yo no me dejara quizás así que que ya te inyectara bien ahora si la mano es suave fíjate ahora que ya puedes y no ahí hay gente que solita ella se inyecta y mete la jeringa las piernas las piernas no solo inyecta que las pone vos los brazos quiere más nervios ah si quiere valor vaya no vejate que yo gracias a dios ya puedo porque hace poquito fue inyectar por ahí arriba una persona este ya me buscaron y pues yo les pregunto si les duele y me dicen que no lo que sí me diera nervios a mí es cuando les buscan las puras venas porque ahí no se sabe si se las va a meter rectecito o sea le voy por un lado la jeringa y lo más se ha dado caso de que la viajen aquí a uno la doctora no para que salga la doctora me amarran una cosa aquí a veces es que te amarran pues sí pero a veces aún así se equivocan de venas o sea no tocan la vena sino que el pellejito tal vez son ¿Usted sangre ya ha ido a dar Quique? pues no de ir a donar sangre nunca ¿Usted no sabe? yo también es que yo siento que voy a donar sangre ay yo yo quizás yo como así con que quedé ratando o cruzando las patas dijo los bichos yendo que dando yo sangre y quedo con el que está la verdad sí fui a donarle fui a donarle a mi tío al tío de Olga a mi finado tío a él pues la verdad y últimamente pues hace poco me buscaron pero como ya habían hallado ay después también volví a ir a donarle a una señora particular de que un primo de nosotros pero era malo porque tenía caslito también no pero sí cuando iba primo no otra cuando Rafael me buscó que fuéramos a darle una señora por aquí que nos iban a pagar los viáticos la verdad yo no lo hice no lo hice por dinero porque dijeron que nos iban a pagar la verdad que yo siento que si hay algo que podemos hacerlo para otra gente que lo necesite eso es una buena porque a veces hay familias que hay andan hasta prestando para pagar los donadores y la verdad pues yo a mi corazón no es así yo le dije pues vamos no te preocupes si la señora no tiene ni para darlos para la comida yo misma la voy a pagar de mi bolsa yo digo porque se veía que la señora si era debajo de los recursos yo digo nunca he donado pero tampoco digo nunca voy a donar porque a uno que tal y usted algún día a sus hijos pues les pasa algo y necesidad obviamente o mi hijo o mi esposa o un hermano si su sangre sea compatible con la de ellos un familiar o un amigo también que me diga yo digo que yo tanto a veces yo si la edad oye pues que me desmayen a la hora que vean poco de sangre es que si porque solo te dan una pelotita para que vos la estés movilizando y la sangre estés lo mejor de salir ya rápido llene la bolsa yo mas la moviera para llenar la bolsa si? pero tambien mas luego te mareas porque como la sangre esta saliendo a chorro una vez hubo un muchacho un muchacho bueno no es discriminar pero un muchacho bien cholo bien guapo ahí wow pero asi hubiera que pues saliendo de la puerta plum que yo desmayaba después que vio la sangre y a mi me causó gracia y yo imaginé yo no había adentrado la primer vez yo no había adentrado ay señor si a mi me pasa eso que yo soy mujer dije yo si el muchacho se veía pero fortachón bien vitaminado el que abre la enfermera que le abre la puerta y cae con patatas después que venías a la ya había dado la sangre se le desmayó y me imagino que queda hasta como con un asco uno tiene los nervios puede hacer la difícil que que el de 101 sáquelo sáquelo yo digo que eso no tiene nada que ver en los cuerpos uno puede ser delgado pero si la sangre la tiene bueno que feo eso que crees ay don manor si se parece a la muchacha de el este a la a la hija de el como se llama la mas grande y así se parece a él y estábamos hablando de las familias necesitadas hay gente que no tiene familia digamos que andan en grupos de familia pero si a veces anda uno y andan recogiendo en los basureros comida cositas que ven que echan así recién ellos los van a recoger para comérselo y eso es malo o que tal vez no tienen un par de llinas y andan una de cada color y hay gente que es inteligente y las hace de pichingas es doloroso ver un caso que es extremo y yo creo que no solo aquí en El Salvador pasan esos casos en todos los países hay gente que vive demasiada pobrecita si así es y la verdad por qué no caminamos si caminemos y como fíjese don Esteban también viene un caso de que bueno más en esta época que estamos que ahora está para trabajar en una tienda tiene que tener bachillerio tiene que tener noveno grado siquiera para una tienda si no tiene uno un estudio ni en una tienda puede trabajar así que hay que trabajar no porque trabajo hay hasta de sobra pero la verdad que pues cuesta imagínense nosotros bueno yo no estudié nunca ¿qué voy a decir? como hacemos nosotros apenas bueno yo pues logré sacar segundito no yo también con segundos me quedé pero me desenvuelvo bien gracias a Dios yo leo, escribo, hago cuentas con ese grado que puede puede sumar, restar, multiplicar, dividir gracias a Dios aprendí eso es lo bueno de que se va a aprender a leer y escribir con ese grado no creas que van a trabajar en ninguna farmacia aunque a veces evalúa la inteligencia no, eso sí siento que si la, digamos alguna persona no haya estudiado mucho pero sea inteligente y haya aprendido por fuera digamos a una computación a esa persona si ven que es inteligente si todo lo, así no tenga gran grado lo acepta ¿qué sirve que vayan a Erosiva? porque a veces pongan a la escuela noveno grado salen de Pachumelo ya ves no más el viajó a la maquinita si nunca llegaba a clases o además estudiando era en las maquinitas no hay amiga y ya llevan el certificado noveno tal vez no la mente no la tienen al cien sí así que bueno está bien por fin dijo algo bueno miren yo en el tiempo que yo estudié no fui de los primeros pero no fui también de los últimos como mediación ajá quiere decir que no fui de los mejores ni de los ¿qué grado estudió? yo logré sacar sexto grado imagínense yo llegué hasta séptimo ahora te lo vamos a poner con Marry a una apuesta a las matemáticas a hacer una apuesta a la eletriado a ver quién hace mejor la letra yo lo único que aprendí fueron a la igualdad de signos ah no me los signos a mí yo me los ponía bien ajá que si usted pone digamos este menos cuatro con menos tres ¿cuánto es? ¿cómo es el toque ahí? menos cuatro por menos tres menos cuatro por menos tres no menos cuatro por menos tres dos menos cuatro ni yo sé no si es no si este cuando es así se suma porque los signos iguales es un un signo más ya si es más por más es más si es menos por más es menos son de digamos a bachillerato por allá pero como la no yo hubiera querido seguir estudiando en San Salvador es que yo no sé mi mamá ¿para qué se vino mucha? allá estuviera yo mire no yo creo que yo creo que no importa el lugar sino que la el deseo la ajá es que aquí uno se siente más diferente fíjese ella porque allá solo en su edad pues empavimentada en gente de clase no pero fíjese que allá las escuelas yo estoy pensando de ver algo fíjese la vida ¿qué? que si es malo criar mimados a los hijos si y a niñados no saben que sí allá se ven que las escuelas son así bien serias pero es mentira es mentira porque ahí aquí tan siquiera esperense que ay ay se me fue este allá allá entraban yo tenía unos compañeros que ninguno era de una buena plaguita que se diera toditos eran así y yo como era un angelito y entre medio todo a mí me daba miedo a mí me controlaban toditos ajá y hasta mi mami puede ser testigo de eso de que cuando yo iba a la escuela este ahí la mayoría de personas no era así va digamos eran porque en la escuela donde yo había puesto a Olga habían este habían clases nocturnas y allí iban solo un gran mhm